Escribe Richard Rorty que aceptar la historia del lenguaje como la historia de la metáfora es excluir la imagen de la mente humana, de los diversos lenguajes humanos, como cosas que se vuelven cada vez más aptas para los designios a los que Dios o la naturaleza los ha destinado. Por ejemplo, los de expresar más significados cada vez, o representar más hechos cada vez, porque la idea de que el lenguaje tiene un propósito es como la idea del lenguaje como medio, y la cultura que renuncia a esas dos ideas representará el triunfo de las tendencias del pensamiento actual que se iniciaron hace dos siglos, las tendencias que son comunes al idealismo alemán, a la poesía romántica y también a los políticos utopistas. Nuestro lenguaje, nuestra cultura, son contingencias, consecuencias de múltiples pequeñas mutaciones que encontraron su casilla en los usos que hacemos de aquel y de esta, mientras que a platónicos y positivistas lo metafórico les parece irrelevante, a los románticos lo que les parece irrelevante es lo literal, y es que los primeros piensan que lo fundamental en el lenguaje es representar una realidad oculta que se halla fuera de nosotros, y los segundos piensan que su propósito es expresar una realidad oculta que se encuentra dentro de nosotros. Si la historia positivista de la cultura concibe el lenguaje como algo que se configura gradualmente según los contornos del mundo físico, la historia romántica de la cultura ve el lenguaje como algo que lleva gradualmente el espíritu a la autoconciencia. Y la historia nichiana de la cultura y la filosofía davidsoniana del lenguaje conciben el lenguaje a la manera evolucionista y rortiana, a la manera de Richard Rorty, como algo compuesto por nuevas formas de vida que constantemente eliminan las formas antiguas, y no para cumplir un propósito más elevado, sino ciegamente. Rorty escribe que mientras el positivista concibe a Galileo como alguien que realizó un descubrimiento, como alguien que llegó a obtener las palabras de las que Aristóteles había carecido, el davidsoniano lo concibe como alguien que ha encontrado una herramienta que para ciertos propósitos resulta funcionar mejor que cualquier otra herramienta precedente. Rorty añade que una vez que se hubo descubierto lo que se puede hacer con un léxico galileano, nadie manifestó interés por hacer las cosas al modo pre-galileano, es decir, con un léxico aristotélico. Rorty propone, como método de la filosofía, sustituir la demostración por la dialéctica, o desentenderse de la teoría de la verdad como correspondencia, lo cual supone un cambio en la forma de hablar y un cambio de lo que queremos hacer y de lo que pensamos que somos. Porque, en registro nichiano, que prescinde de la distinción entre apariencia y realidad, modificar la forma de hablar es cambiar lo que para nuestros propósitos somos. Afirmar que Dios ha muerto, es decir, que no servimos a propósitos más elevados, y que esa cuestión ha dejado de tener interés. Y añade Rorty que una cultura en la que las metáforas de Nietzsche fuesen expresiones literales sería una cultura en la que se daría, por supuesto, que los problemas filosóficos son tan transitorios como los problemas poéticos, y que no hay problemas que vinculen necesariamente a las generaciones. El filósofo afirma que el mundo no nos entrega un criterio para elegir entre metáforas alternativas, y lo único que está en nuestras manos es comparar lenguajes o metáforas entre sí, y no con algo situado más allá del lenguaje llamado hecho. La idea de que el mundo o el yo tienen una naturaleza intrínseca, una naturaleza que el físico o el poeta pueden vislumbrar. Es un remanente medieval. Se trata de la idea de que el mundo es creación divina, la obra de alguien que ha tenido algo en su mente, que hablaba un lenguaje propio en el que describió su propio proyecto. Rorty afirma que sólo si tenemos la creencia de que el mundo fue creado por una persona, podemos encontrar sentido en la idea de que el mundo tiene una naturaleza intrínseca. Excluir la noción del lenguaje como representación es tanto como desdivinizar el mundo. Y entonces aceptamos sin dificultad el argumento de que hay verdades porque la verdad es una propiedad de los enunciados, porque la existencia de los enunciados depende de los léxicos y porque los léxicos son hechos por los seres humanos. Los seres humanos no tenemos una conciencia prelingüística a la que el lenguaje debe adecuarse, es decir, no hay una percepción profunda de cómo son las cosas en sí mismas, percepción que los filósofos tendrían que llevar al lenguaje. En la Edad Media los hombres sintieron la necesidad de venerar algo que se encontraba más allá del mundo visible, dice Rorty, pero a comienzos del siglo XVIII los hombres intentaron sustituir el amor a Dios por el amor a la verdad y a finales del siglo XVIII quisieron sustituir el amor a la verdad por el amor a los hombres. Y en nuestros días ya no veneramos nada, dice Rorty. No convertimos a nada en una cuasi-divinidad y tratamos a todo nuestro lenguaje, nuestra conciencia, nuestra comunidad como producto del tiempo y del azar.